Mixteco Records Más saludos para toda la gente de San Francisco Higo Que se encuentran los Estados Unidos y allá en Oaxaca Pa' que nos escuches Mixteco Records Más saludos para toda la gente de San Francisco Higo Más saludos para toda la gente de San Francisco Higo Más saludos para toda la gente de San Francisco Higo Más saludos para toda la gente de San Francisco Higo Más saludos para toda la gente de San Francisco Higo